Todavía llegué a hacer mi final, a la final obtuve el tercer lugar, pero bueno hay que seguir trabajando, ya se están llegando a esas instancias cada vez más cerca, y contentos nada con esta participación, ahora tenemos un campamento en Estados Unidos el próximo mes, contentos, va a ser un entrenamiento muy arduo, el entrenador es Tim Doyle, es de Estados Unidos, es una persona que sabe mucho, hace mucho tiempo él estuvo entre los mejores de este deporte, entonces contentos, yo creo que eso nos va a permitir aprender mucho, y más que nada vamos a ir a un lugar en donde la mayoría de profesionales viven, que es en San Diego, con nuestro entrenador ahora mexicano Jaime Maldonado, estamos entrenando muy duro, corrigiendo errores, esperar corrigir sus pequeños errores para en noviembre, que es los bolivarianos, tratar de obtener las medallas de oro. Todo, todo aquí en Cuenca es bonito, lo mejor es su clima, y en base a los entrenamientos con los jugadores de primera fuerza, te puedo decir que están muy comprometidos, hay muy buenas posibilidades de dar buenos resultados, se está haciendo una buena planificación y un plan de trabajo para poder dar buenos resultados ahora que se vienen los bolivarianos en el Perú, y vamos a ver la posibilidad que los infantiles, los mejores infantiles juveniles, poderlos llevar al US Open, que es un torneo internacional que les va a permitir fogearse un poquito más previo al campeonato mundial que vamos a tener en Sucre en el mes de octubre. Fue un torneo bastante importante para nosotros en cuanto a preparación, tanto física como técnica, y en el entrenamiento para enfrentarnos a futuros contrincantes en las competencias de los bolivarianos, por ejemplo, estuvimos muy cerca de entrar a las finales, sin embargo, obtuvimos algunos terceros puestos, en mi caso gané la final con una colombiana de allá, es un torneo que no es oficial, entonces se puede jugar cualquiera, pero nos fue bien, fue una competencia bastante dura. ¡Gracias!